Vente por acá, Nicole, ¿cómo estás? Nicole, ¿para dónde vas con esa elegancia de Francia? Voy a salir. Vas a salir. Pero la Yuyu y yo te tenemos un pequeño reto de platica, para que ganes platica. ¿Cómo qué? Díselo, Yuyu. Mira, ¿sabes qué? La otra vez Joel me hizo un video de que me desmaquillaba a cambio de una plata. Bueno, aquí yo tengo ya la tarjeta para que la raspes enseguida. Ahora estamos a 200 mil pesos, aquí están en la tarjeta y todo, para que te dejes desmaquillar. 200 barras para que te dejes ver sin maquillaje. Eso es muy poquito porque yo voy a salir, estoy apurada. ¿Cuánto te demoras maquillándote? Me demoro como una hora. Bueno, una hora, ¿y cuándo? Dime, ¿cuándo te piensas ganar en una hora 200 mil pesos? Que voy saliendo, voy rápido, para donde tengo que llegar, me están esperando. Con esos 200 barras puedes coger un taxi, el que te esté esperando le das la liga y todo. No, hombre, no eres ni serio. Lo llama y le dice. No, ya, 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 con 300 mil, ya Joel le hace tan duro, ya 300 mil. No, no, 300 mil. A quitar la tarjeta, vale, aprovecha, aprovecha, mira la vez. Mira la vez. Pero mírala, mira la que está tentadora, esa es la cara de la que quiere decir que sí. Te vamos a quitar el maquillaje rapidito, rápido. Bueno, pero con 300, con 200 no, muy poquito. 200, 200. 300, 300, 300. Esa es la cara de otra aragana, es igualita a la hermana. Bueno, dale, Yuyu, pues. Entonces, ¿qué espera, hermanos, a la obra? Traigan el desmaquillador. ¡Ay! ¿Qué producción, qué producción? Así que, ahí está el desmaquillador. Vamos a ver cómo se ve el Nicole, la hermana menor de la Yuyu. ¿Quién se lo quita, se lo quita. Bueno, yo se lo quito. Bueno, yo me lo quito, yo me lo quito. Tú eres ni serio. Bueno, bueno, que comience a desmaquillarse, vengan para que vea, para que se quite el estuco, se quite esos tres kilos y medio de maquillaje. ¿Es que no me quito nada? Bueno, bueno, ya comenzaste, dale, dale, dale. ¿Cuánto crees que se echa maquillaje, Yuyu? ¿Cuánto crees que se echa maquillaje? No, una base ligera, todo bien. Le quito el color de la cara. Vamos a ver cómo queda sin maquillaje, cejas, todo. Estas mujeres de hoy en día que se estucan, vienen y se meten en una piscina y salen siendo otra persona. ¿Qué maquillaje es de Avon, de revista, todavía lo debes? De lo más caro, de lo más costosa, ¿ok? Del todo a mil. Del todo a mil, de la gachete y cógelo. Me están pagando por el blower, me están pagando por el maquillaje. No, solamente el maquillaje, solamente el maquillaje. Mónica Cruz. Quitándole el maquillaje a la almada de la Yuyu. Vamos a ver cómo se ve sin maquillaje. Bueno, hasta el momento, yo creo que todavía tienes dos capas más por quitar. No, ya. Ya vamos a terminar. Quita aquí la base que queda aquí en las cejas. Ya va, ya va. Esa es la cara, que quieren verle a uno destruida. Ahorita en los comentarios van a dejar ahí cómo se ve sin maquillaje antes y después. Cómo quedó el antes y después. Pero fue más rápido, se lo quitó full rápido. Ahí le están escribiendo. Está escribiendo ya el pelaco en que va a salir. No, pero te vas así sin maquillaje para allá, para la cita. ¿Qué cita? Voy a irme con una amiga. Bueno, te vas para donde tu amiga así, sin maquillaje. Eso, igual... Ya, 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 que te arrancá la cara. Ya, más no puedo, más no puedo. Acércate, por favor. Cámara, enfócala. Enfócala, mira la cara. Esa es la cara, cómo la ven. Una sonrisita ahí, una sonrisita. Ay, cómo la ves. Y ahora enfócamela las dos pa' ver. El antes, el antes y el después. Bueno, el después y el antes. Ahí está. No sirve, no sirve. Ahora me tengo que volver a maquillar. Pero, pero con doscientas barras en la mano. Y ahora vamos a salir a la calle para buscar a esas mujeres que se repellan bastante, que se echan abundante maquillaje para verlas sin filtros, sin filtros manuales. Así que vamos a ver, para ver, tú, mujer, que estás por ahí, prepárate que te vamos a quitar el maquillaje. Sal corriendo cuando nos vea. Eso no se hace porque uno gasta mucho tiempo maquillándose para que en GIP otro careloco quitarle el maquillaje a uno. Bueno, pero ustedes dicen, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve sin maquillaje? ¿Cómo la ven? ¿Así o antes? ¿Cómo estaba antes? Bueno, ya, listo. Nos vemos en un próximo video.